... ... ... ... Queremos encargar el futuro. Y tengan confianza. Porque no se va a detener ninguna obra de la que estamos haciendo y vamos a hacer más obras. Porque la inversión en obra pública va a crecer y no va a haber acuerdo con el fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer. Y que los jubilados estén muy tranquilos porque sus jubilaciones seguiremos trabajando para que mejoren día a día. Y no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado en la Argentina. Que lo que más necesitan, sigan teniendo el socorro del Estado. ¡Gracias!